La boda la celebraban en la zona de Coyote La boda la celebraban en la zona de Coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el pitote Hoy se casó el huidlapochier Hoy se casó el huidlapochier Hoy se casó el huidlapochier La boda la celebraban en la zona de Coyote La boda la celebraban en la zona de Coyote La boda la celebraban en la zona de Coyote La boda la celebraban en la zona de Coyote Coyote, cogeote ¡Muy bien, muy bien! ¡Esa es el complejita! ¡Grala, bachita, favor! ¡Gracias! ¡Gracias!